¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Mega Man X Y la verdad que me quiero disculpar si tenía un poquito abandonado esta serie Ya que no tenía como guiarme con este juego Pero la verdad gracias a Tony Secreto ya podré ir a los jefes con orden cronológico Y así poder pasar este lindo juego Así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González Ghosted Plains, Mabelon Plains, Cristian Gameplays, Alejandro Fuentes, Gabriel Keik, Rubén Rodríguez Rubén Rodríguez, sí Santo Gamer, Santiago Roca, Javier Nator, Javier Carvache, Yandy Vargas, Tony Secreto, Campos G48 Y también para Barichino Y también, y creo que me falta, ah sí, Enrique Psyduck Así que vamos a comenzar con el personaje que me comentó Tony Secreto, Chill Penguin Así que con este jefe vamos a conseguir unas botas Y espero que les guste Así que, que comience la acción Chill Penguin Uy, el soundtrack Como que ya se venía a venir Y hay que tener mucho ojo porque Ay No sé que fue eso Disculpo Ay Y eso que no conocía mucho de este juego Exacto Yo lo quiero admitir, pero sí Pero bueno, son cosas que me pasan Uy, no, se me va a acabar la vida Vamos Pero así es la realidad Por favor, quiero otra Bien, al fin No No, cuidado No Bien Ah, por favor Salta, salta Salta, salta Por favor, salte Bien Uy, sinceramente No Eh El nivel Nada mal Bueno No soy experto en esto de lo De lo De cómo están diseñados Pero sí Son buenos Oh, quién es No lo conozco Ok Ese debe ser un doctor Pero Me dice Bueno, pero, pero Dios mío No sé qué decir Es que o sea, lo juro O sea, no entiendo inglés Están fuera de mi alcance Ay, no En serio ¿Por qué más títulos? Textos Quiero decir Ok 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 Oh ¿Qué? Ah, tenía razón el Tony Buenas vidas, bien, perfecto Cuidado Por favor No puedo morir, no puedo morir Eso Tengo que tener todo lleno Por favor ¿Un robot? Ah, bueno Uh Casi Cuidado Viéndolo así Como que igual como que se me complica un poquito Ahí No ¿Por qué tenía que morir? What? Caí desde el cielo Ok Espera, espera, espera Ah, si tengo la guata ya, perfecto Uy, ya tenía miedo de quedar Bien, bien, bien Please, please No 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 ¿Por qué se cae conmigo? No Por favor, no quiero morir tan luego, en serio Ya Ya Una más, por favor Pucha Tenía que deser Tengo miedo de jugar sin save esta cosa, en serio, tengo miedo de jugar sin save Ay Ay Dios santo Ya Cuidado pero pucha ya, por favor, es una falta de respeto nooo, que injusto ¿por qué? ya para la otra, ya no voy a jugar, para la otra no voy a jugar así en serio, todo de nuevo desde el principio ah, perfecto ya, bien murciélagos, por donde las quiero ver y me da mal que no son abejas no, porque no hay abejas en este juego yo les felicito a los criadores por no ponerme abejas yo a los murciélagos yo les perdono la vida, en serio pero si tengo una anécdota que vi a un murciélago morir pero, oh no, eso sí que eso sí que es sad, de verdad no bien y ahora, 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 ahora ataca ataca eso por favor, tengo que hacer, hacer esto bien ay no ya ya que? no, imprometido, hacer un C aquí de nuevo ya no cometer el mismo error de siempre en serio no cometer el mismo error ya aquí perfecto ya mejor voy a guardar ahí porque como se llama ya hice lo que tenía que hacer así que espero no hacer otro bueno yo creo que va a depender hacer o no un save bueno menos esa no cuidado cuidado oh uy que no me sale esta cosa para ya el último ok ya vamos con chill penguin Oh, ¿qué onda? Ah, ya, 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 ya entendí Ok, ya ¿Va a ser otro? Por si acaso Cuidado Cuidado No Ah, era la última En serio, era la última No te creo Ya Pero ya le agarré ya esta cosa No No, cuidado No, en serio Otro ingento más Por favor Ojo, si yo hago save Es para que tengamos algún fail por ahí O sea, si hay que tenerlo Ya Perfecto Bien Uy, casi, casi, casi Cuidado 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 a la siguiente la vencida a la ¡No! ¡Ay! Casi lo tenía, pues ya le agargué cualquier vida, en serio, ya lo tenía, en serio. Vamos que se fue él. La canción parece de Metallica. La canción parece de Metallica. ¡Bien! ¡Ay! Cuidado. ¡Bien! 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 ¡Al fin! ¡Es un GG! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo hicimos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se logró! Oh, en serio Lo hice Buena Ok, ya Voy a tener en cuenta Esa captura Y ya lo tenemos completado Bueno gente Muchas gracias por vernos Y ojalá que les haya gustado Este capítulo de Mega Man X Y ojalá que lo hayan disfrutado Y recuerden De a poco Vamos a ir cronológicamente En lo que nos dice el Tony secreto Y así poder continuar Con este juego Así que muchas gracias Y besitos Para todos Chao Chau 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 Chau